Y más sobre el Hospital de San Carlos, porque desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, su presidente Antonio Romero ha manifestado que no se puede permitir que el Hospital de San Carlos se cierre. Desde la Federación Vecinal se ha mantenido una reunión esta misma tarde de cara a abordar esta situación, a la vez que pretenden tomar contacto lo antes posible con la plataforma por el uso compartido del hospital. La Federación va a mandar también una carta al Ministerio de Defensa y otra a la Junta de Andalucía para que se pueda abordar por los colectivos sociales este importante problema que en este momento padece la ciudad. De otra parte, el mismo presidente de la Federación ha recordado que ya se ha solicitado al Ayuntamiento se inicie los trámites pertinentes para convocar con urgencia el Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de abordar este importante asunto. No creo que el hospital se vaya a cerrar y yo no creo que el ciudadano de San Fernando vaya a permitir el ciudadano de San Fernando va a permitir que el hospital de San Carlos se cierre. Quizás lo que sí es que vamos a pedir esta tarde, tenemos una reunión de la Federación para tomar una determinación y a ver la declaración que podamos hacer y después conjuntamente con la plataforma reunirnos y hacer unos comunicados que esto no quita para tomar cualquier acción que podamos llevar a cabo. De eso le vamos a hacer llegar a la delegada del Departamento Ciudadana que se va a hacer un consejo del Departamento Ciudadana donde se refleje en la ordenería tratar el tema del hospital de San Carlos. Quiere decir que es una cosa que verdaderamente está llegando ya a unos fines que yo creo que se está saliendo el texto. Yo creo que no ha lugar a la nota de defensa donde se pide 27 millones de euros a la consejería. La consejería ha puesto una oferta encima de la mesa, yo creo que esa era para negociarla, no para partirla. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. De eso también se está haciendo y se va haciendo por parte de la Federación, mandarle unos comunicados al Ministerio de Defensa para que tengan una reunión con las personas de la ciudad, tanto la plataforma como aquellos que quieran estar y que defensa también se pronuncie. Igual que creo que dentro de unos días quizá tengamos la reunión que vamos a tener también con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Porque quiero que de viva voz porque aquí todo el mundo habla de los periódicos, salen muchísimas cosas de los periódicos y después nadie se autocritica de lo que ha dicho. Yo creo que es duro, es duro lo de que ha salido estos días. Yo creo que San Fernando no se merece eso, creo que no se lo merece. Creo que San Fernando ya debería estar dando voces para que la pista de San Carlos sea compartida y de una vez por todas se firme esa negociación. Y yo creo que las dos administraciones deben de sentarse, sentarse, no mandarse de cartas, sino sentarse para hacer esa oferta que el Ministerio de Defensa tiene que hacer. El Ministerio de Defensa no puede poner esa oferta encima de la mesa sin haber concluido qué necesidades tiene y qué es lo que pide y qué es lo que da. El presidente de la Federación de Vecinos se pide diálogo y entendimiento con la finalidad de lograr un acuerdo que culmine con una solución al problema del hospital. No obstante, desde la Federación de Vecinos se aborda también la posibilidad de una movilización general de la ciudadanía, si así se determina, por la plataforma por el uso compartido del hospital. Seguramente si esto no llega con puertos y después de la información que vamos a tener, pues tomaremos la decisión que la plataforma cree oportuno, pero desde luego en esta semana nos reuniremos y hablaremos y si hay que hacer de esa manifestación o quizás esa voz de la ciudad de San Fernando que ya hemos llevado por distintos barrios y por distintas zonas de San Fernando, yo creo que es haciéndola ahora de que San Fernando de una vez por todas se levante y diga esto es mío, esto es nuestro y esto nos lo quita. Y desde luego creo que la voz quiere decir que esto pide a San Carlos es para San Fernando. Y mientras tanto, desde la clase política también hay manifestaciones en torno al uso compartido del centro sanitario y la situación que se ha generado en estos momentos. Así pues, desde el PSOE se va a solicitar al alcalde que convoque un pleno extraordinario para tratar el tema del hospital de San Carlos. La intención de la formación socialista es que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para solicitar una entrevista con el subsecretario de Defensa, una reunión que además debería contar con la presencia de la plataforma por el hospital y distintos agentes sociales con el objeto de explicar las intenciones del ministerio con el hospital. Lo que más preocupa al PSOE de San Fernando, según destaca su portavoz Patricia Cavada, es que la actitud del regidor municipal en las de enviar cartas a la Administración regional y al Ministerio de Defensa solicitando que no se paralicen las negociaciones. Desde el PSOE se entiende que ante este asunto se precisa de la unión de todos los colectivos sociales, entidades políticas, asociaciones vecinales e isleños que tienen que salir a la calle a pedir el hospital para hacer presión y lograr que las administraciones lleguen a un acuerdo. También desde el PSOE de San Fernando, la portavoz Patricia Cavada asegura que se entiende que lo primero que hay que hacer es despejar las dudas sobre el interés de defensa en solucionar este conflicto. Por ello, los socialistas isleños consideran que es preciso que se convoque un pleno extraordinario para tratar el posible cierre del hospital. Una reunión en la que el PSOE espera que todos los partidos políticos muestren su interés por luchar por el mantenimiento de este centro sanitario y se solicite una entrevista al subsecretario de Defensa. El PSOE considera que ante este tema se tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad de todas las administraciones y también de representantes políticos dejando a un lado cualquier otro interés partidista. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Fernando, Pedro Reyes, manifiesta que no entiende el posible santaje de defensa a los intereses de la ciudad para con el Hospital de San Carlos. También pide que el alcalde lidere la movilización del pueblo de San Fernando ante Defensa y la Junta de Andalucía, si es necesario. Nosotros hemos hablado con el alcalde y hemos dicho que se ponga al frente de esta lucha, que se ponga al frente de la lucha del Hospital de San Carlos en contra de su propio partido. Izquierda Unida de San Fernando lo va a encontrar de su lado, en contra de la Junta de Andalucía, en contra de las administraciones que no le den solución al Hospital de San Carlos. Pero que sea él el que luche por una cosa importante para San Fernando, que es el Hospital de San Carlos. Él es el que tiene que movilizar a la gente, el que tiene que movilizar al pueblo, ponerse a la cabeza, incluso ya digo, en contra de las ideas que tenga su propio partido para luchar por el Hospital de San Carlos. Pero debemos de poner, a día como estamos de hoy, a día como están las administraciones, de acuerdo a las dos administraciones para darle solución al Hospital de San Carlos. Porque si no, no va a haber soluciones, vamos a encontrar con un gran problema en diciembre, cuando Defensa quizás decida cerrar el Hospital de San Carlos. Aunque parece que lo ha rechazado ahora mismo, pero por ahí parece que se habla también de que la caducidad puede ser en diciembre de este primer mismo año. Tenemos que solucionarlo por la situación para los ciudadanos, que es necesario un hospital aquí en la comarca, que dé solución, por la atención que ese hospital está dando a las personas de la Junta de Andalucía, por la labor que está haciendo, por la labor que está haciendo en sanidad, porque apostamos desde Izquierda Unida por una sanidad pública, y eso es una sanidad pública y hay que mantenerlo. Y si tenemos que llegar a un acuerdo, lleguemos. Pero que sea el Ayuntamiento de San Fernando el que diga de la movilización y el que luche por eso, el Hospital de San Carlos. Hay que ir a unir a la banca contra el lado, desde luego.